Se está combatiendo la delincuencia en Guerrero y en todo el país. Lo que pasa es que creció mucho, se dejó crecer. Esto viene de tiempo atrás. Y echaron raíces, se fortalecieron en comunidades. Tienen en algunas partes base social de respaldo y apoyo. También entraron por la vía de los partidos. Lo que ha venido sucediendo en el país desde hace algún tiempo. Y se está combatiendo, pero es un proceso. Y lo vamos a seguir así. ¿Llegan a tener tanto poder para, entre ellos, acordar una tregua, por así decirlo, en la capital, en Chilpancingo? Sí, tienen bastante capacidad de movilización. Hace como seis meses, ocho meses, tomaron Chilpancingo con mucha gente. No sé, mil, dos mil. Y estaban buscando un enfrentamiento. Y lo que hicimos fue no caer en la provocación. Se retiró la Guardia Nacional porque querían la confrontación. Entonces, tomaron Chilpancingo y se fueron. Pero, pues, no es fácil que desaparezcan. Son procesos. Vamos avanzando bastante. Sobre todo porque ahora los jóvenes son atendidos. Sobre todo porque los pobres son atendidos.